¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, es que la única experiencia chévere es para el que canta. Exacto. El resto es como... Eso, sí. Pero yo digo, si uno va a un karaoke, ¿sabes eso? A burlarse, a vivir una mala experiencia, es como ir a un concierto de Maluma. No, digo, yo me he ido, pero... A lo mejor buscar enemigos más pequeños. Pero verdad, la gente, ¿por qué va a un karaoke? ¿Va despechada? ¿Va cómo...? Es plan de amigas, ¿no? Porque uno de un grupo de hombres nos dice, chicos, vamos a karaoke. No. Si invitar a alguien uno de los tres, Dave, vamos a karaoke. No, ni por el por... A menos de que me pusieran toda la noche Arjona y ahí va a mamar gallo toda la noche. Eso, Ibaño, ay, en este maropé y otra de Arjona. Si es difícil escuchar a Arjona... Pero les voy a decir una cosa. Cantado por Arjona. No, pero a mí Arjona, yo no entiendo por qué lo odian tanto. A mi hermano me parece que armó una carrera muy pesa, ¿no? Es muy exitoso y todo. Pero no, yo... Porque ustedes en su primera vez también pusieron el concierto de Aranjuez. Ahora, yo siempre he pensado en el concierto de Aranjuez, porque yo lo he escuchado y eso no tiene nada de erótico. Pero es que es una motelidad muy... Pero uno de los movimientos del concierto de Aranjuez es cuando Joaquín Rodrigo perdió a su hijo, o recién nacido, o no nacido. Y es como, imaginando como el espíritu de él llega a juntarse con Dios. Uno en qué momento de la... Piensa en qué momento eso ayuda al alivio. O uno concentrado en las letras. Uno en el concierto de Aranjuez no tiene letras. Bueno, en la melodía. Pero ¿por qué? Me confundí con el concierto de Manrique, ¿verdad? Pero venga, hablemos de eso. ¿Ustedes qué tipo de música han puesto para momentos así? Si han puesto... Yo voy directo. En algún momento algo súper elaborado, porque la otra persona diga... No, no, no. Yo busco en Spotify música para hacer el amor. Claro. Y me sale y ya con eso... Y eso no es muy paila. No, hay unas... Si hay una lista que llame música para hacer el amor... No, pues sexo, sexo sin compromiso. No, es de sexo, pues, sexo... Pero sí hay, sí hay infinidad de listas. Hay infinidad de listas. Pero me refiero a si ustedes han llegado a poner música así como solo porque... No, mira, tengo esa lista solo para eso. Ah, sí. Y Vivaldi y... ¿Para quitar un brasier? No. No, vos sí. Para impresionar, no. He puesto jazz. Pero jazz ya le toca un... Y me desvisto, pero mejor las gafas. Ah, ya no uso jazz. Y en medias. ¿Qué va, así? ¿Cómo te pareció eso? Sí, con un libro acá tapando. No, pero yo no entiendo que una vez es prende y hay vallenato. Y uno dice, uy, estaban aquí en un momento romántico. Esas de corrido, de carrilera y eso. A mí me ha tocado. Con corrido y carrilera, no. Sí, música así toda súper rara. Pero ¿cómo que te ha tocado? Pues ya prendidos y eso sonando, pues uno no va a parar. No, no, ni yo cambio eso. Porque si hay algo difícil en lograr sintonizar algo, bueno, ya uno cuando ya va de la mitad para adelante, no ya lo que suene. Y a uno ya no le importa lo que esté suenando. Yo pongo más R&B. Y qué música que no tenga nada que ver han llegado a poner. No, nunca. Salsa de esa romántica. Esa es muy buena para motel. Esa sí. No, yo no soy capaz. Busca por dentro. Busca por dentro. Claro.